Ahora, hace 30 años, inicié labores con la institución a partir de 1991. Empecé como celaduría y de acuerdo a las capacitaciones que el SENA me dio como persona, fui surgiendo a otros cargos como mensajería, conductor, motorista. Actualmente es en el área de almacén, en apoyo. Hay mucho que contar. El SENA formaba cursos de agropecuario, enfermería, contabilidad. Ese me favoreció de capacitarme en esas áreas. El SENA me ha impactado a nivel personal. Mis hijos también se educaron dentro del SENA. Dentro del desarrollo de los 65 años que cumple el SENA a nivel nacional, estoy admirado de la evolución de nuestra regional, el crecimiento de los jóvenes que aprovechan este sistema SENA de todos los colombianos. El SENA. El SENA. El SENA. El SENA.